La actriz Victoria Rufo podría estar contagiada de este malestar tras infección de su esposo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y esposo de la actriz Victoria Rufo, informó este sábado que el espaz siente positivo al malestar actual. En su cuenta oficial de Twitter, el gobernador escribió, Les informo que he dado positivo al examen del padecimiento. Estoy ya en aislamiento en mi casa. Tanto yo como las personas que han tenido contacto, estamos siguiendo los protocolos que establece la Secretaría de Salud. El anuncio inevitablemente dirigió la atención hacia su cónyuge, la actriz y protagonista querida de muchas telenovelas Victoria Rufo, con la cual ya tiene dos hijos, Vicky y Anuar. Hasta el momento Victoria Rufo no ha hecho ninguna declaración, ni sobre su estado de salud o las medidas que va a empezar a tomar tras el anuncio de su marido. Y es que desde que Fayad dio a conocer este tuit, la actriz ha guardado silencio en todos sus cuentos oficiales. José Eduardo Derbez, el hijo que Victoria Rufo tiene con Eugenio Derbez, antes de ella haberse casado con Fayad, también ha guardado silencio respecto a su madre, al igual que el estado de salud de su padrastro. El hijo de Victoria creció al lado de Fayad, y siempre ha tenido palabras de agradecimiento hacia él, por los valores y la educación que éste le inculcó. La noche del sábado, Fayad concedió una entrevista a la cadena Milenio Televisión, en la que confirmó que su famosa esposa estaba aislada, y que ya se le había aplicado la prueba, la cual había resultado negativo. Él mencionó que tanto a sus hijos como a su esposa se le realizaron la prueba, mencionando que ellos de igual manera están en aislamiento y que no tenían nada. Mientras tanto agregó que tanto ella como sus hijos, no están en contacto con él, mencionando a mi esposa y a mis hijos, no los voy a poder abrazar, no los voy a poder ver. Esto nos pone a pensar que si están juntos en este aislamiento, al menos en la misma casa, o si de plano Victoria y sus hijos están en otro lado, y a Omar lo abandonaron en otro. El político reconoció que en este aislamiento es lo que más le duele, el estar completamente separado de su familia, pero que a final de cuentas es por su bien. Fayad y Rufo se casaron en marzo de 2001, en la parroquia de San Agustín, en la Ciudad de México. Esta boda obviamente reunió a lo más selecto del mundo, tanto de la política como del espectáculo en México. De acuerdo con reportes en aquella época, el político le cantó a la estrella de televisión la canción Abrázame Muy Fuerte, compuesta por el hoy fallecido Juan Gabriel, y que sirvió como tema principal en la telenovela, del mismo nombre que Rufo protagonizó. Qué cosas, ¿no? En su boda él le cantó Abrázame Muy Fuerte. Abrázame Muy Fuerte fue el título de la telenovela que Victoria protagonizó. Y ahora lo que él menciona es que ni siquiera va a poder abrazar a su esposa ni a sus hijos. Ha de ser bastante difícil. En aquella época la pareja disfrutó de su luna emiel en Singapur, Bali y Australia. Algo que definitivamente ahorita no van a poder hacer, ya que están encerraditos en sus casas. Mínimo les queda el recuerdo de haber visitado esos lugares. Por ahora, y de acuerdo con la versión del político, la familia se encuentra en aislamiento, pero también menciona que se encuentra bajo observación médica. Esto ante cualquier complicación que se pueda presentar en los próximos días. Y es que hay que recordar que ninguna persona estamos exentas de obtener este malestar. Y ni siquiera los famosos. Ya te he mencionado algunos de ellos, los cuales ya dieron positivo a este padecimiento. Por ejemplo, Odalis Ramírez, Plácido Domingo, al igual que el actor Tom Hanks y su esposa. Y es que tan solo este sábado 29 de marzo, se conoció el caso positivo del cantante Johnny Ventura. Y es que ya que estamos hablando de Victoria Rufo, hace poco, después de que Eugenio Derbez revelara cómo conoció a esta actriz y aseguró que no estaba enamorado de ella, pero que se le hacía guapa, fue la actriz que se presentó en un video de YouTube, en el canal de su hijo José Eduardo, donde confesó que le diría al comediante si volviera a encontrarse con él cara a cara. José Eduardo en el video le pregunta a su mamá cuál sería su reacción si estuviera en una videollamada o en una cena con su papá Eugenio Derbez. La actriz dio una respuesta que sorprendió a todos, pues su reacción dejó ver la incomodidad tremenda que aún le provoca a su ex, ya que ella hasta volteó los ojos y respondió con un rotundo no. Esto cuando supuestamente le comunicarían a su ex. En el video José Eduardo le dice, si fueras a comer así, tú solita ahorita, con Eugenio Derbez, ¿qué le dirías? ¿Qué pregunta le harías? O si lo tuvieras así como en un FaceTime, ¿qué le dirías o qué pregunta le harías? Obviamente Victoria no pudo ocultar su reacción de sorpresa ante esta pregunta. La protagonista de telenovelas, como simplemente María, y la madre hasta respondió, le diría hola y nada más, porque lo que siguen ya son puras mentadas de... O sea, lo único que podemos cruzar es un hola. Definitivamente podemos ver que al contrario de nosotros, que le tenemos tanto cariño a Eugenio Derbez, Victoria Rufo tiene todavía como que ese piquito en el corazón que pues no se sabe. Ella definitivamente ha mencionado que ya no tiene nada que ver con Eugenio Derbez. Al parecer lo único que queda de esa relación es José Eduardo y ya. En los primeros minutos de esta entrevista, Victoria Rufo también habla de cómo empezó su amor por la actuación. Ella señaló que empezó su carrera siendo modelo. También habló de cuando participó en algunas fotonovelas. Y finalmente en las telenovelas que le dieron fama internacional. Y es que ella incluso admitió que en algún momento hasta se le subió la fama. Y pues era obvio, a todos les llega a pasar en algún momento. A algunos más que a otros. Y es que la actriz incluso reveló detalles bastante íntimos sobre su vida personal. Como el hecho de que ella había tenido varios novios desde muy corta edad. Mi primer novio yo lo tuve a los 14 años más o menos. Dime aquí abajo en los comentarios a qué edad tuviste tu primer novio. Victoria incluso admitió que a ella le encantaba la fiesta. A lo que José Eduardo Derbez indicó que ya sabía de dónde también lo había heredado él. A lo que ella respondió, sí, porque el otro lado es muy feo. Esto haciendo referencia al papá del actor. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que Victoria y su esposo Omar Fayad estén viviendo en la misma casa? Juntos pero separados. Además quiero saber en tu opinión cuál es la mejor telenovela que ha protagonizado Victoria. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.